Si enfermo estás, ven a Cristo, con su sangre te puede sanar. En la cruz para ti ha provisto un remedio a tu enfermedad. Por su llaga nosotros sanamos, solamente debemos confiar. En Jesús quien murió en el Calvario, nuestros males Él vino a curar. Si enfermo te encuentras, mi amigo, ven a Cristo, Él te puede sanar. Pues Él es el remedio divino, con su sangre Él te puede curar. El pecado es letra maligna. Y conduce a morir sin piedad. Pues condena justicia divina. Y conduce a un castigo eterno. Si clamamos al médico eterno, nuestro mal al momento se irá. Su poder bondadoso y tierno, en su amor nos dará sanidad. Si enfermo te encuentras, mi amigo, ven a Cristo, Él te puede sanar. Pues Él es el remedio divino, con su sangre Él te puede curar. Si enfermo te encuentras, mi amigo, ven a Cristo, Él te puede curar. Si enfermo te encuentras, mi amigo, ven a Cristo, Él te puede curar. Quieres sentir de su divino amor. Quieres gozar con Cristo el Salvador. Quieres tener eterna salvación. Entrégale con gozo el corazón. Dios es benigno. Dios es benigno y llama al pecador. Él se arrepienta y le sirva con valor. Y deja al mundo que ofrece perdición. Y ven a Cristo que ofrece salvación. Cristo te llama hoy por su palabra fiel. Venido y pecador. A obedecerle a Él y te dará. También gozo y paz por siempre. Amén. Acepta hoy al que murió en la cruz. ¿Cuál es su nombre? Nuestro Señor Jesús. El cual murió por mí también por ti. Para sacarnos de oscuridad la luz. Y las cadenas que puso Satanás. Con el poder de Cristo romperás. Y serás libre y a Él gloria darás. Con alegría su nombre alabarás. Hoy es el día de aceptar la verdad. Tal vez mañana tarde será. Bautízate hoy y obtendrás el perdón. Y reinarás por siempre en su mansión. Cristo te llama hoy por su palabra fiel. Venido y pecador. Venido y pecador. No ven de serle a Él y te dará. También gozo y paz por siempre. Amén. 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 La inspiración del alma en forma de canción Cristo, la melodía sonora Poema que expresa mi sentir No hay otro que deje cuando pasa Perjume en sus huellas de oro y desafío Estrella de la mañana es Brille en mi corazón su radiante pulgón Rosa de célico perfume El cual me fortalece en horas de dolor Cristo encierra para mí Lo bello de un claro amanecer El cielo con todo su misterio Y el canto melodioso de un buen señor también Le canto canciones y alabanzas Porque él se deja sin sentir En todas las fibras de mi alma A la cual con su sangre él pudo redimir Estrella de la mañana es Brille en mi corazón su radiante pulgón Rosa de célico perfume El cual me fortalece En horas de dolor A la que me fortalece No hay otro que deje cuando En las fibras de mi corazón No hay otro que deje cuando En las fibras de mi corazón No hay otro que deje cuando En las fibras de mi corazón Cuando mi Cristo venga, ¡qué glorioso será! Y hay en las alturas su gloria y majestad, su rostro refulgente, brillante, clara luz. Más él vendrá con ira, llano manso cordero, muriendo en una cruz. Más él vendrá con ira, llano manso cordero, muriendo en una cruz. La final trompeta, los ángeles vendrán, y juntarán los suyos, desde un extremo al otro, a la final trompeta. Más él vendrá con ira, llano manso cordero, muriendo en una cruz. Obra de gran excelencia, Cristo nos puso el ejemplo de humildad y de obediencia. Toma el agua en un lebrillo, sí, yo sé con una toalla, para lavarle los pies a los apóstoles que amaba. Cuando llegó con San Pedro, dijo, no me lavarás. Y le contestó el Señor, pues mi tu parte tendrás. Al oír estas palabras, Pedro dijo en obediencia, pues no tan solo los pies, las manos y la cabeza. Si queremos ir al cielo, a ese lugar de excelencia. Aprendamos del Señor, la humildad y la obediencia. Toma el agua en un lebrillo, sí, yo sé con una toalla, para lavarle los pies a los apóstoles que amaba. Toma el agua en un lebrillo, sí, yo sé con una toalla, para lavarle los pies a los apóstoles que amaba. Pecador, hoy atento el llamamiento, que el Dios te amó. Toma el agua en un lebrillo, sí, yo sé con una toalla, para lavarle los pies a los apóstoles que amaba. Ven a Él, con un arrepentimiento, sí, vida eterna, con Él quieres gozar. Tal vez mañana, ya será quitada, de tus pupilas, la luz que Dios te amó. Toma el agua en un lebrillo, sí, yo sé con una toalla, para lavarle los pies a los apóstoles que amaba. Toma el agua en un lebrillo, sí, yo sé con una toalla, para lavarle los pies a los apóstoles que amaba. Se paró ¡Qué triste anduve por el mundo sin tener a mi Jesús! Pero ahora que lo he encontrado, ¡qué feliz me siento yo! Con la paz y gloria eterna, ¡que en su amor me concedió! Cuando andaba en tribulaciones, ¡su santa mano me tendió! Y en su gran misericordia, ¡mi pobre alma rescató! Yo, yo quiero su palabra, predicar al pecado. Al mundo quiero testificarle lo que hizo el Salvador. Porque siendo un perdido, ¡mi pobre alma rescató! Perdonando mis pecados, ¡en su gloria me encendó! ¡Aleluya! 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 ¡Mi Señor! ¡Aleluya! 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 Alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piebre esmaladero, y se dormirá el que te guarda. Que aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová, Él te guardará. De todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra en tu mano derecha. Jehová, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová, Él te guardará. Jehová, Él te guardará. De todo mal, Él guardará tu alma. Jehová, Jehová guardará tu salida, y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. 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 Poderoso, en el yo reposo, seguro en los brazos de amor, donde el pecado había reinado, la gracia de Cristo encontró con gran amor. Te ofreciendo, mi alma obteniendo, soy salvo en tus brazos de amor, salvo por siempre, de gran certidumbre, confiando en su poder. Hogar eterno, me espera en el cielo, soy salvo por Cristo el Señor. No me has perdido, porque he creído, en Cristo te ofrece guardarme hasta el fin. Nada hay que pueda apartarme en la vida, con Cristo seguro estoy. Veo que victoria será en la gloria, con Cristo reinar por la eternidad. No, no hay pecado, el mal desechado, por siempre, ahí viviré. Salvo por siempre, de gran certidumbre, confiando en su poder. Hogar eterno, me espera en el cielo, soy salvo por Cristo el Señor. Una mano frente a mí, una mano frente a mí, se extendió. En la gloria cariñosa, invitándome a salir, invitándome a salir, de la senda tenebrosa, como un bello amanecer, como un bello amanecer, como un bello amanecer. Vino a rescatar mi ser, vino a rescatar mi ser, esa mano bendecida. Era la mano de mi Jesús, mi salvador, a sacarme de ese pozo de la desesperación, y llevarme a la morada, esa serica mansión, a gozar la vida eterna, en el reino de su amor. Hoy la vida volverá, hoy la vida volverá, hoy la vida volverá. De esa mano en tu camino, y la gloria del Señor. Y la gloria del Señor, gozarás en su presencia. Flores mil tributarás, flores mil tributarás, a esa mano de potencia. Era la mano de mi Jesús, mi salvador, a sacarme de ese pozo de la desesperación, y llevarme a la morada, esa serica mansión, a gozar la vida eterna, en el reino de su amor. Flores mil tributarás, flores mil tributarás, en el reino de su amor.